tecnológico y el emprendimiento. Como resultado de esto, se logra crear nuevas empresas de base tecnológica y el desarrollo de nuevos productos, permitiendo así aumentar la productividad y la competitividad de los sectores productivos. El Tecnoparque, como parte activa del sistema Zenova, es un actor del ecosistema de innovación que promueve los procesos de desarrollo y apropiación de la tecnología. Para ello, realiza actividades de difusión como eventos e informes técnicos, con las oportunidades para el desarrollo tecnológico, y acompaña a empresas y emprendedores para la creación de productos. Con esto, busca fomentar la cultura de la innovación. La línea de biotecnología actualmente trabaja biotecnología vegetal, biotecnología molecular aplicada a plantas y microorganismos, agroindustria alimentaria y cosmese útil. Estas son orientadas para la generación de valor en los sectores productivos agroindustriales de la región, como son lácteos, aguacate, cannabis, sachainchi, fruta pequeña, aromáticas y hongos, entre otros. La línea de ingeniería y diseño actualmente trabaja las siguientes áreas. Diseño mecánico, diseño de producto, sistemas CAD, CAD, CAM, análisis dimensional e ingeniería inversa. Estos son orientados a fortalecer las industrias 4.0 para la creación de maquinaria, equipos, herramientas o partes, que permitan desarrollar mejoras en sectores industriales, manufactureros, agroindustriales e inclusive agroespaciales. La línea electrónica y telecomunicaciones actualmente trabaja las siguientes áreas. Internet de las cosas, desarrollo de sistemas embebidos, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, instrumentación electrónica, todos estos orientados en procesos de industrias 4.0, en los cuales impacta directamente los sectores agroindustriales, industriales y servicios. La línea de tecnologías virtuales trabaja el desarrollo de software, aplicaciones web y móviles en cuatro áreas, como son inteligencia artificial, realidad aumentada, sistemas de información geográfica y analítica de datos. Estos son procesos que se orientan a la transformación digital e industria 4.0, los cuales impactan directamente sectores como servicios, turismo e industria. Representatives a un impacto plántarra de esto. Para más, instosten con respecto a la transformación digital y en Gracias por ver el video. 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 Lo que nos llevó a lograr hacer de este emprendimiento lo que es ahora, dos años después, fue realmente mucha actitud, mucha consistencia y mucha perseverancia. No ha tenido pues como esas posibilidades de tecnificarse tecnológicamente y proveerle posibilidades. Eso es justamente lo que nosotros estamos aportando. Le estamos aportando a los usuarios una posibilidad de tener un transporte público integral que le favorezca y se adapte a sus necesidades con base en la tecnología y en lo que nosotros podemos llegar a proveer. Lo que nos diferencia del resto yo diría que es pues primero que es un emprendimiento de nosotros, de los que somos usuarios del transporte público. Eso primeramente nos da una visión más cercana de cuál es nuestro foco y a cómo lo queremos desarrollar. Segundo, queremos proveer de un transporte público integral, queremos hacer que el usuario tenga en bandeja de plata todas las posibilidades que tiene el transporte haciendo uso de la tecnología, que no tenga que recurrir a la búsqueda de información, al voz a voz, a preguntarle a amigos, a familia, sino que tenga todo en una aplicación móvil que le permita, con base en sus necesidades, llegar a una solución para moverse de un lugar a otro en su municipio o en un lugar que no conoce. Nuestras principales dificultades a la hora de desarrollar nuestro proyecto han sido el desconocimiento de ciertas tecnologías en las cuales hemos enfocado en estudiar y corregirlas. Otra de las dificultades mayores es en optimización, reducción de costos, ya que a la hora de implementar un software se requieren distintos servicios de otras entidades. Y eso como tal, tratar de minimizar los costos, siendo algo más óptimo y más factible para nosotros como emprendedores y para el usuario. La moraleja de este camino tan largo, bueno, yo diría que principalmente es el aprendizaje. Nosotros hemos sabido aprender tanto de lo que desconocíamos como de los errores que tuvimos a lo largo de este tiempo y de lo que queremos llegar a visualizar o lo que nosotros tenemos como propósito de tuning o esa finalidad que vemos en esta aplicación móvil como tal. Estoy afortunado de haber estudiado en el Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación. Conocí Tecnoparque cuando era aprendicena, en los cuales, en la inducción a las tecnologías, nos dieron un recorrido por las instalaciones y nos mostraron qué se podía hacer, qué pueden motivar y qué pueden impulsar. En Tecnoparque nos han impulsado y apoyado para llevar a cabo nuestro proyecto. Nos han asignado distintos asesores en necesidades áreas específicas para podernos enfocar en lo que nosotros queremos sacar, prototipo óptimo y funcional. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este segundo día del evento de divulgación tecnológica e inteligencia artificial aplicado al sector agricultura. Bienvenidos nuevamente, gracias a todas las personas que están conectando con nosotros ahí en el chat, a través de nuestro canal de YouTube, Tecnoparque Nodo Río Negro. Este evento es realizado por la línea de tecnologías virtuales del Tecnoparque Nodo Río Negro. Pueden ingresar, por favor, compartan este link a todas las personas interesadas en este tema. Ustedes saben que hay temas que es de interés para muchas personas y siempre tenemos amigos, conocidos, que pueden estar ahí pendientes de esto y que a su vez también se pueden certificar con el SENA, porque ya saben, este es un evento certificado por el SENA. Entonces, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los eventos que tenemos para ustedes desde el Tecnoparque Nodo Río Negro. Recuerden entonces, como les decía, este evento certificado por el SENA es muy importante que estén en la participación estos dos días. Hoy es el segundo día. Ayer tuvimos grandes invitados, tuvimos temas muy interesantes y el día de hoy no va a ser la excepción. Hoy también tendremos invitados, tendremos muchos temas interesantes que nos van a acercar a conocer un poco más sobre todo este mundo de la inteligencia artificial. Entonces, para poderse certificar el día de hoy, finalizando esta jornada, estaremos compartiendo un link, un código QR para que ustedes ingresen, podamos validar el conocimiento que tuvimos tanto ayer como el día de hoy. Ahí pueden entonces validar si están inscritos en SENA Sofía Plus. Es muy importante, este es uno de los requisitos. Y lo otro es adjuntar una fotocopía a la cédula. De esta manera, podrán tener una certificación de este evento de divulgación tecnológica e inteligencia artificial aplicada al sector agro. Sin más preámbulos, nuevamente les doy la bienvenida. Recuerden que tenemos un chat, ahí pueden participar bastante. Hoy tendremos ponencias en las que queremos que ustedes participen, que ustedes comenten, que ustedes pregunten y los vamos a estar leyendo. Entonces, para que estén súper atentos. En este chat, entonces, pueden escribir todas sus preguntas y nosotros vamos a estar ahí súper pendiente de todo lo que nos cuenten a través de este chat. Sin más preámbulos, entonces, le voy a dar la bienvenida a nuestra primera ponencia del día. Esta está a cargo de un compañero del Tecnoparque. Él es José Pablo Montoya. Y José Pablo nos va a hacer una presentación de ejemplos de implementaciones en la web sobre innovaciones actuales en inteligencia artificial. Entonces, a Pablo, nuevamente, gracias por estar acá con nosotros y bienvenido a este evento de divulgación tecnológica. Hola, qué bueno estar acá de nuevo con ustedes. Y pues, si no, vamos a iniciar con el mismo gag. De la vez pasa el mismo chistecito del clon en inteligencia artificial. Si alguno lo vio ayer, sabe de qué estoy hablando. Bueno, pues, eso sí, vamos a aprender a manejar herramientas de inteligencia artificial en vivo. Todas las vamos a hacer a través del sitio web. Ahí en el navegador, en la barra de navegación, se alcanza a ver un poquito el sitio web, la URL. En este caso, tenemos nuestro primer ejemplo, una demostración de Google reciente de inteligencia artificial. Como decíamos, para juegos, para un interactivo. En este caso, reconoce nuestros dibujos. Uno, a partir de una palabra, como un pichonario, intenta dibujar algo y él lo intenta reconocer. Quiere reconocer un bolso para demostrar que no está conectado. Parece, o sea. Dibujamos otra cosa primero. Ahí va intentando adivinar abajo. Obviamente, pues, no le parece mucho un bolso todavía. Y... No he podido adivinarlo. Eso sí, ahora vamos a hacerla bien. Dibujemos una copita. Parece banco. O diamante. Con la mínima cantidad de líneas posibles. Ah, no dijo copas solamente. Parece bumeral. Y, pues, ahí. Tengo ni idea de que estás dibujando. Te comporta como un humano real. Lo podemos confundir. Lo podemos no confundir. Pero bueno. La idea es que no lo vean funcionando tan rápido. Si no logran ver la diferencia entre una inteligencia artificial y un humano jugando a este jueguito. Lo sé. Es malcuerda. Entonces, es probable que ella esté funcionando, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos de las inteligencias artificiales? Que se sienta como si hay un humano del otro lado. Entonces, bueno, igual este es nuestro primer ejemplo nomás. Aquí teníamos Quick Draw de Google. Y, pues, es como para hacer demostraciones sencillas. Cuando ustedes quieran también mostrar una inteligencia artificial. Y, pues, pueden arrancar con esta herramienta demo. Vamos a ver ahora cómo trabaja una inteligencia artificial en realidad. Para ello, tenemos un modelo dinámico muy bonito, muy bacano, que se llama el Playground. La zona de juegos del TensorFlow. El TensorFlow, ahora vamos a hablar de él solito. Es otro ejemplo que tenemos de herramienta de inteligencia artificial. Muy robusto, muy bueno, muy poderoso. Ya lleva un tiempito funcionando incluso. Pero vamos a hacer hoy, primero, uso de su herramienta de zona de juegos, patio de juegos, para que veamos cómo funciona una inteligencia artificial por ahora la más sencilla posible. Con una sola capita oculta, de poquitas neuronas. Y uno diría, bueno, ella, ¿qué sabe hacer? En este caso, esta inteligencia artificial aprende, aprende lo que uno decida. Aquí están las opciones de aprendizaje. Puede escoger entre lo que es naranjado y lo que es azul. Ella busca esa propiedad, ese parámetro. Las inteligencias artificiales, como vimos en el caso del Perceptron, siempre tienen una entrada. Esa entrada, ese parámetro es un número. Es un número. Entonces, ah, pero entonces el naranjado y el azul no son números. Esos los podemos representar cada uno con un dato numérico. Puede ser simplemente el 1 para 1 y el 0 para el otro. O abajo, miren, menos 1 para el naranjado y 1 para el azul, que era lo que estábamos mostrando en realidad. Pero no era la única opción. También, pues, si quieren colores en otro código, pueden usar códigos HTML, CSS, códigos del estándar internacional de color, la longitud de onda. Hay varias maneras de relacionar un dato con un parámetro real. Ese primer paso, entonces, nos toca a nosotros como humanos para poderlo ingresar a la inteligencia artificial. Ah, una imagen completa, listo, una matriz de píxeles de datos, dependiendo de qué color es cada píxel. Ella, felizmente, acepta. Entonces, aquí podemos ver, ya luego, qué hace con esos datos. Pues, bueno, aquí puede diferenciar entre menos 1 y 1, pero entre columnas. Aquí lo hace entre filas. Con esta función detecta bordes o, pues, detecta, pues, contraste entre 0 y el azul. También, horizontal y verticalmente. Y aquí tenemos una función en dos dimensiones que lo hace como al mismo tiempo. Esto sería como una correlación o un cruce de entropía o, pues, son, en realidad, funciones matemáticas dentro de la matriz de datos que nosotros tenemos total libertad de escoger. Pero, entonces, vámonos con las más sencillas. Incluso solamente escogiendo entre azul y naranjado, entre menos 1 y 1, horizontal y vertical, podemos ver cómo trabaja. Ahora, ¿qué sucede dentro de la red neuronal? Ella simplemente hace esa función matemática. Esa es la función de activación. Aquí la podemos escoger. La función lineal, sencillita, por ejemplo. Y, pues, no vamos a hablar de regularización. No vamos a hablar de cositas avanzadas de la inteligencia artificial ni de qué modelo. Entonces, vamos a ver cómo aprende. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Entonces, empieza equivocándose. Vea, ya ahí terminó. No nos alcanzó a demorar ni un segundo. Pero aquí, este 38, ¿qué significa? Que 37 veces le intentó y se equivocó. Y a la vez 38 ya lo logró así, a punta de comparar, comparar de manera sencilla. Esto es azul, esto es naranjado. Le podemos quitar uno de estos parámetros y que se demore un poquito más tiempo. Aquí incluso se me pasó la mano. En ambos casos, estamos encontrando rápidamente la respuesta. Está muy sencillita de encontrar con estos datos. Vamos a poner una pregunta más difícil que separe estas espirales. Lo mismo, entre colores. Entonces, vamos a decidir. Entonces, entre lo más sencillo posible que lo intente hacer. Una más simple. A ver cuántas veces se tiene que equivocar para llegar a ello. Ahí está intentándolo. Y en este caso, si ya lleva 300 veces equivocándose, 500 veces equivocándose y no va ni cerquita. Entonces, ¿cómo aprende la inteligencia artificial? A partir de ciclos de error. Esto se llaman épocas. Estos ciclos de error, lo único que intentan hacer es ponderar la función de entrada. A través de estas capas ocultas. Como eran de ocultas, pues que no las vamos a mencionar tanto. Ellas, a la final, por dentro lo que hacen es distintos niveles de la misma operación. Parcialmente, a través de la matriz. Como lo que viene a ser ventanas móviles de datos. Pero, no nos estresemos por eso. Por algo le dejamos ese tema de la capa oculta. Estas no se necesita, digamos, sino en el diseño del modelo pensar en ellas. ¿Y cómo se piensa? Entonces, luego la ponemos a trabajar. Y si se está demorando demasiado, ya se equivocó, más de 200 veces y nada que llegue al resultado. Entonces, nos podemos poner a pensar, bueno, de pronto le faltan o capas ocultas. Ahí le podemos agregar capitas con neuronas. O se le puede dar más entradas, más parámetros, distintos parámetros para que tome la decisión. En este caso, no ha podido ni con muchas capas ocultas. Se puede estar equivocando un montón de veces por segundo y nada. Entonces, vamos a darle dos parámetros de entrada, horizontal y vertical, para que piense mejor. Y ahí vamos a ver cómo converge en un resultado. Ahora ya se queda como pensando en toda la mitad. Si, si, si no, vamos a necesitar darle más parámetros comparativos, a ver si lo logra. Y ahí ya la podemos ver cómo empieza a pensar en vivo. Y todavía no está pensando muy poquito. Vamos a leer más parámetros, como lo teníamos al principio. Ahora ya está pensando en, no solo en los valores numéricos, sino en el contraste entre el valor y el cero. Y pues en este, que es una función en dos dimensiones. Ya con todas estas herramientas de entrada, que son, recuerden, una matriz de datos. La matriz de datos, ya podemos ponerla trabajada. Lo habíamos dicho en la charla de ayer de las historias de inteligencia artificial. Más bien, la historia de las inteligencias artificiales. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto se demoró entonces tanto tiempo en arrancar? Si es una cosa que se conoce desde los sesentas. Porque, pues el hecho de que una máquina ya se esté equivocando miles de veces por segundo. Que esto hasta la final son pruebas que demoraron muy poquito para que se pueda equivocar en un segundo esta máquina. Entonces, nos demoramos también nosotros un ratico en llegar a estas máquinas de esa magnitud. Que llegaran a equivocarse tantas veces tan rápido. Eso es lo único que una inteligencia artificial logra en su quehacer. Ella se entrena con unos datos y en ese ciclo de entrenamiento, hasta que no logra superar la prueba, pueden pasar miles y miles de intentos a través de la red neuronal. Y, pues, es un método parecido al ensayo y error en este punto en el que uno va optimizando esta tasa de aprendizaje. En el que uno ya, pues, en realidad en este modelo le compromete más o menos capas de neurona internas. Para que pueda hacer, digamos, más variaciones sobre la misma matriz inicial. Y espera que se eventualmente converja en algo. Entonces, en este caso, voy a entrenarla con unos datos más sencillitos. A ver, aquí, pues, si está siendo capaz fácilmente de encontrarlos. El reto más duro, la espiral. Y vemos que se está bloqueando un poquito. Vamos a darle una última plaza. Para que ustedes vean cómo ella eventualmente aprende a reconocer espirales. Uno ya luego, pues, estos valores numéricos o valores relacionados a colores lo puede tomar como lo que ya estamos haciendo en otras redes neuronales. Entonces, que sería, pues, conectar palabras y conceptos con cúmulos de píxeles. O sea, con imágenes completas que uno lograra, digamos, relacionar. Uno no, pues, más bien la inteligencia artificial tenga un poquito de aplicación más allá de la primera. Entonces, primero reconoce espirales en las imágenes. Luego reconoce espirales en otros contextos. Reconoce el concepto de espiral, te puede generar textos con espirales y fácilmente se puede exportar la salida de una inteligencia artificial a otra. Bueno, esta prueba de la espiral no está superada en este momento. Tenemos que no logró, aunque es capaz con los más sencillitos. Entonces, pero bueno, era más que todo para mostrarles cómo se hace el ciclo de entrenamiento con los datos iniciales. Cómo a partir de eso y unos criterios sencillitos, como, pues, defina cuáles son menos uno y cuáles son uno. Por fin, los va restando. Luego, por columnas, cuáles son uno y cuáles son cero. Y unas operaciones básicas, bueno, porque por eso también está tan demoradita. O sea, la operación lineal de sumirresta es demasiado básica. Pero unas operaciones más avanzaditas, como, pues, una correlación cruzada o una... Ahí sí convergen. Ya está listo. Subtracción de datos. O sea, lo que estamos hablando aquí es funciones estadísticamente relevantes. La inteligencia artificial ya no piensa en estos datos como, pues, determinísticos, ¿no? Es una nube de probabilidades para ella. Y, pues, aquí ya logramos que en los mismos 200 errores en menos de un segundo, reconociera espirales. Bueno, todas las que vamos a trabajar de ahora en adelante tienen funciones similares. No todas son redes neuronales, pero todas tienen entrenamiento. Luego, tienen lo que se llamaría una solicitud o el prompt. Después de haberse entrenado, en la que se le puede preguntar por lo que ha aprendido. Si ha aprendido que era una espiral, que no. Y, bueno. Ahora vamos a ejemplos prácticos. El primero y más importante, que más se menciona, ChatGPT. Yo sé que tenemos otra charla de ChatGPT hoy, no más. Entonces, pues, no vamos a hablar todo, todo de ChatGPT. Quería mostrarle que ella o esta inteligencia artificial es capaz de escribir en otros idiomas, a pesar de que todo sea en inglés. Si le preguntan en español, responde en español. ¿Qué es lo que mencionábamos ayer? ¿Cómo empezar? Buenas consultas con inteligencia artificial. Lo primero, lo mismo que cuando uno mide con un instrumento de medida. ¿Cómo saber si quedó bien medido? Mida dos veces, tres veces. Regenere las respuestas. Esta inteligencia artificial, si es capaz de atinarle a lo mismo o a veces va a cambiar de opinión. ¿Qué tan variable es la respuesta? Si es más fija, entonces ya nos estamos convergiendo hacia una respuesta más real. Si es más variable, probablemente es más falsa. Nos toca usar un poquito de teoría de la información aplicada para conversar con estos seres de información aquí, que son las inteligencias artificiales. Podemos solicitarle, eso sí, tips para un buen prompt. Podemos solicitarle nivel de detalle alto y que no nos mienta. Claro que sí. Por ejemplo, Cuéntanos de la historia de tuyo con alto nivel de detalle. Miren que aquí, esto es lo que yo quiero, esta es la información que quiero. No le pongo la sintaxis en español del todo bien, la gramática, la ortografía, porque tiene problemitas detectando tildes, eñes. Es mejor evitar esos caracteres especiales de su idioma. Entonces no más, se le voy a poner a mayúsculo como para que sepa. No más la solicitud de información puede ser sencilla. Puede ser más avanzada. Hasta el momento reciente. Y pues ahora sí, le podemos solicitar extras. Miren a una comita y le decimos como si fuera un artista real y estamos pidiendo, comisionando una obra de arte, una cosa con alto nivel de detalle. Por favor, usa referencias reales. Comenta al final tus fuentes. Y por ejemplo, ah, pues que me está saliendo muy cortico. Pues sí, normalmente este chat GPT no es capaz tampoco como de generar libros. Como de, hazme un libro y él te genera como un bosquejo de un libro. No te genera pues 500 páginas. Entonces, habría que solicitarle, genera un texto lo más largo posible. Texto. El texto que se va a ver, para no confundirla. Voy a ponerle esto al principio. Lo más largo. Lo más extenso. Y detallado que puedas generar. No hay problema que se repita con alto nivel de detalle. O sea, aumenta al final tus fuentes. No hay que pues tutear a la inteligencia artificial. Le pueden hablar en cualquier tiempo verbal. No le importa. Pero reconoce, esto es un verbo, esto es una acción que me toca a mí. Y esto es lo que yo tengo que hacer. Para ese punto es importante la primera línea de generación de la inteligencia artificial. Ahí está pues pensando. Ya lo primero que nos va a responder es un acknowledge. Un ACK en lenguaje de máquinas. Una confirmación. Oiga, si eso no es. Entonces, aquí está empezando ya a generar. Lo que le preguntamos. Y entonces, antes del texto, antes de ese título, miren que es un párrafo inicial. Historia de los modelos de inteligencia artificial, remontan las raíces de la informática. Voy a detallar la evolución de estos modelos desde sus inicios hasta el estatal punto. Listo. Ahí, ¿qué nos dice? ¿Te entendía o no te entendía? Es lo que ella está preguntando. Este primer párrafo es una confirmación desde la inteligencia artificial hacia el humano de si estamos o no estamos en el piezo. Apuntando bien. Y entonces, aquí ya luego empieza el texto que genera. Pero si ustedes aquí ven que aquí como que esto no era. Ya tranquilizos. Pueden regenerar. Pueden también decir como no, esto, esto sí es. ¿Qué pasa si regenero? Se va. Entonces, no. Normalmente si regeneramos y él iba bien y entendió bien, va a salir lo mismo. Entonces, también si lo escribimos mal y vemos que nos entendió mal y le vamos a regenerar y sale lo mismo, entonces hay que cambiar. Y sí hay que cambiar el producto. Nos equivocamos. Fuimos nosotros haciéndonos entender con inteligencia artificial. Hay que usar frases más genéricas. De primero, de primero, de primero poner el tema, lo que ustedes quieran. Hay un libro sobre tal cosa. Punto. Lo primero es la orden general y después todo lo adicional, con detalle, sin detalle, con cual realistas, invente lo que quiera. Esos detalles adicionales van al final porque la interencia artificial se basa mucho en la primera frase que ustedes le manden para la comisión del trabajo. No hay que saludarla. Si ponen a saludarla, pues se la confunden. Bueno, aquí le di regenerar. Vamos a ver una respuesta que ya estaba lista. Más la diferencia entre las distintas respuestas que da. Y un último detallito de configuración para manejar el chat GPT. Y nos moveríamos a el que sigue. Bueno. Primero, el chat GPT no tiene el internet hasta hoy actualizado ahí adentro. Sobre todo este chat GPT 3.5. Hay una opción de chat GPT 4. Pero bueno, la idea es que ese delay también le dé tiempo a la gente como de cuadrar los temas legales y de que la interencia artificial pesque bien las cosas de internet para que no sea ella misma quien se entrene con los resultados que ella saque de por ahí, sino que sea pues cosas hechas por humanos. Cada vez hay que tener esos crawl bots más sesgados de lado y lado. El que no quiera participar, pues que tenga tiempo de sacar su página del chat GPT o del Dalí. Y el que sí, pues que le sea óptimo en realidad. Mira, entonces, aquí vemos que tenemos tres respuestas. Las separó en lo que ha pasado hasta ahora. Puso las fuentes al final. No pone específicamente el tema de cuáles fuentes usaron. Vamos a ver si en otras de las respuestas sí lo pone. Pero aquí sí muestra el dato que estábamos mencionando. Chat GPT 3.5 quedó entrenado con el internet hasta el 2021 a finales. Y ahí pues como que se roja, ¿no? Y sigue pues con esas. La verdad es... Está limitado en ese sentido. Pero uno puede continuar la consulta. En esta otra respuesta que se generó con el mismo prompt, sí dejó pues un nivel de detalle adecuado y también dejó las fuentes específicamente que usó. Un consejo. No le crean. No le crean. Busquen estas fuentes. Revisen que esto sí sea cierto. Busquen estos textos en Wikipedia. Revisen que eso sí sea cierto. Entre ustedes y Chat GPT se pueden hacer cosas maravillosas. Pero Chat GPT solito, pues ahí es donde empiezan a pasar todas esas cosas de las que la gente se queja. Pero en realidad se requiere es como la curaduría humana, ¿cierto? Ustedes ya la gente de la generación serán como pastores de inteligencia artificial. Bueno. Esta era entonces Chat GPT. Un showcase de esa parte. Vamos a continuar en la siguiente presentación hablando de Chat GPT. Pero quería mencionarles que hay una configuración de Chat GPT en la que se podía... Revisar su nivel de... Ah, bueno, ya no está. Su nivel de precisión. Ah, bueno, para que esa configuración le quitaron. Bueno, entonces, sí, como les decía, exíjanle en el prompt que dé referencias reales y que las escupa al final. Si quieren que Chat GPT les diga la verdad, ¿cierto? Y no, pregúntale cualquier cosa y les responde cualquier cosa. Ahora, el primo hermano de Chat GPT, hecho por los mismos de OpenAI, que se llama Dalí, es el primero de varios generadores de imágenes que vamos a ver. Y también por ahí hay varios generadores de texto. Cada vez vamos a pasar más rápido por ellos. Pero estos de OpenAI han sido tan útiles que uno podría tranquilamente mostrar de lo que es capaz. Pusemos de nuevo la herramienta de la interacción. Gente, pónganme un prompt que les parezca interesante. ¿Conectar Chat GPT con la aplicación? Sí, vamos a hablar de la API de Chat GPT también. Yo, pues, en realidad creo que eso va a ser tema de la siguiente charla. Entonces, no quiero zapotear mucho ese tema. Pero si ustedes se meten a la página inicial de OpenAI, aquí, también pueden ver que viene con... No, ya no la tienen del primero. Una API. Pongámosla aquí en Google. Bueno, ya tienen más escondidita. Pero bueno, tienen una API que se puede conectar con otras aplicaciones. Y vamos a mostrar varias que se promocionan como, mira, está inteligencia oficial hace esto y esto. Y en realidad lo que es, es que coge Chat GPT, luego el resultado de Chat GPT lo manda para acá, luego lo manda para acá, luego te la devuelve a ti y te cobra. Y paga a cada uno de los servicios de inteligencia artificial. El que pinta imágenes, el que las anima, el que no es que hay, termina siendo como un servicio completo. Eso mucha gente lo está haciendo ahora. Entonces, sí, sí se puede para responder la pregunta. Y les digo, pónganle en el chat ahora un prompt útil, interesante, bacano, o creativo, o que no se crean, que no crean que esta cosa puede dibujar. Porque la inteligencia artificial ahorita está muy realista. Está muy realista en lo que puede llegar a ser. Y también es muy expresiva. Por aquí le solicité un autorretrato la otra vez. Sabe, por lo menos, cómo la representamos por ahí. Le puede pedir uno modelos de cositas, marcos piratas, paisajes. Tengo pues bastantes cosas temáticas del mar, porque pues uno, a uno se le va acabando la creatividad. Qué mal le pregunta esto. Por eso les digo, pónganme un buen prompt ahí en el chat de la transmisión. Si quieren verlo aquí ejecutado en vivo, igual también pueden ir entrando y creando su cuenta y revisan cuántos créditos gratuitos todavía les dan. Si no, pues vamos a hablar también de otras herramientas de inteligencia artificial, más de código abierto. Se le puede pedir que haga las cosas al óleo, que lo haga del estilo de un artista en específico, aunque hoy trae sus cuestiones éticas. Se le puede pedir que haga escenas reales o ficticias, que represente cosas que en verdad sucedieron, o que se imagine cómo sucederían ciertas cosas. Tiene detallitos, claro que sí, pues ahorita todavía que uno le diga el fotorrealismo a veces es hasta demasiado. Si uno le pregunta por texto, todavía la generadora de imágenes no se decide qué fuente usar, dónde poner, qué lenguaje usar. Y también por copyright, parece que toda la información que fuera de texto en las imágenes cuando entraba, por seguridad, todo lo que fueran placas de carros, todo eso lo iban borrocheando, por decirlo así, difuminando. Y entraba ya filtrado a la prensa interna de la inteligencia artificial como matriz de imagen, pero ya digamos más filtrado, porque ya tiene problemas, tiene problemas para textos. Es muy buena si uno le pide, por ejemplo, de una foto original, que vamos a ver una que encontramos cerquita, de una foto original a hacer cambios. Tenía por aquí una foto que alguien tomó de un parque de diversiones muy bonito. Y pues quité lo que fuera simplemente la parte de la ciudad donde estaba, el fondo, el cielo, la persona que estaba aquí adelante, el letrero del nombre privado del parque también se va. Y ahí sí se puede ponerle a la inteligencia artificial a rellenar eso de la manera más creativa que a ella se le ocurra. Y ella, ahí es donde puede relucir. Uno tiene que trabajar con ella, puede hacer las cosas en distintas etapas, en fases, puede subir imágenes por ahí, puede usar partes de las imágenes que genera la inteligencia artificial como fondos de otras imágenes. La idea no es que ella es el artista, sino que a uno le toca trabajar en conjunto con la inteligencia artificial para poder llegar más allá. Otras herramientas parecidas a esta, bueno, Mid Journey, también cuentan que es gratuito, uno se registra y lo mandan por un Discord en el que hace fila y pues a veces atienden a la gente, a veces no. Creo que ahora tenemos el canal abierto aquí. Pero pues para eso podemos revisar otras herramientas que son parecidas, por ejemplo, este generador de sueños profundo. Tanto Mid Journey como este, a la hora de funcionar, uno pues solicita públicamente las imágenes. La diferencia con Dalí, Dalí 2 es privado, las imágenes que genera son privadas, Mid Journey y Deep Dream Generator. Por ahí, por aquí, teníamos el D, Romo y también, vale. Estos tres son públicos, pues no son código abierto, pero son públicos en el sentido en que ustedes solicitan una imagen al chatbot y pues sale el público. Estas son las imágenes, ¿no? Que solicite yo, esta imagen la solicita la gente y uno puede ver lo que la gente está solicitando. Tienen mayor nivel de detalle que Dalí en el sentido en que las imágenes que generan son más grandes, de mayor resolución. Ese es un otro límite que tenía Dalí. Y pues algunos de estos son entrenados específicamente, como no, es que, por ejemplo, este de sueños es entrenado con una estética muy específica. No tiene todas las gamas artísticas, todas las técnicas, el óleo, las clásicas, las nuevas, la fotografía, tiene más como tipo diseño gráfico. Lo hace distinto, no lo hace mejor o peor, simplemente cada una de estas herramientas de inteligencia artificial sirve para una aplicación diferente. Boat. Aquí hay otra parecida. Lo mismo. Pública, ustedes generan el arte. Hay que tener cuidado, pues, con algunas de estas que sí, aunque funcionan, pues, uno no sabe. Luego, con lo de la seguridad de los datos, no todas las que estemos mostrando aquí, las estamos avalando. Simplemente para mostrar eso, en un sentido general, que hay muchas opciones. Otra. Esta, por ejemplo, si es de código abierto, también funciona inmediatamente. Bueno, no veo prompts o solicitudes en el chat. Entonces, vamos a que nos dibuje un tecno parque, para ver que entiende. En estilo, nada, porque es coger un estilo. Bueno, ya lo hice en ese estilo. Y, pues, imagino más un parque que cualquier otra cosa. A sorpresa. Vale, una sola palabra bien extraña, en un estilo bien artístico. A ver qué otra cosa genera. Y lo mismo. Estas son sencillos, rápidos, gratuitos. No requieren registro. Hay mucha opción. Ahí está, tal cual el tecno parque en el oriente. Entonces, estas herramientas de generación de imagen ya son muy populares y son muchas. Pero no son las únicas que podemos encontrar. También podemos mezclarlas, las de generación de imagen, las que animan imágenes y las de texto para tener algo como lo que teníamos en la muestra pasada. Teníamos un clon virtual, ¿verdad? El clon virtual estaba aquí. Esta página, pues, de nuevo, no la estamos avalando. Es una de tantas páginas que presentan esta funcionalidad. Cogen la API de ChatGPT. La API de una de estas generadoras de imagen. Solo le piden a uno que suba. Animan fotos. Y listo. Ya uno puede chatear con uno mismo en internet. Hola, yo. Y hola, mundo. Aquí, pues, no vamos a escucharlo propiamente, pero pueden ver que da una respuesta y mueve los labios. Yo, pues, lo estaría escuchando ahorita. Ahí los saluda. Y se veía el movimiento en vivo. Vamos a decirle que lo repita. Para que vean cómo se mueve. Y genera también la voz. Todavía, pues, uno nota que no es el original, pero, pues, para ciertas cosas está mejor el clon que uno que es orgánico y cambia con el tiempo. Otros usos por fuera de texto, imagen y, pues, animación. Lo de siempre. No, pues, vea. Por ejemplo, si a ustedes les interesa generar espacios virtuales como los que mostramos ayer con el compañero Haroli, que vamos a de pronto mostrar hoy también. Les interesa llenarlos de objetos que están en la vida real. Pueden capturar con Luma. Luma es una inteligencia artificial. Toman una foto de algo, un video de algo en 360, lo rodean y Luma lo separa del fondo. Lo tenemos aquí solo. Esto es una estatua. Una estatua que se llama Leurge. Y está ahí con su textura, pero se puede mostrar el enmayado. Lo más. Ahí quedó. Un enmayado, ¿para qué me sirve? Ya, esto es una cosa que se puede meter en Unity para videojuegos, que se puede meter en Spark, en Facebook, para filtros de Instagram. Es una cosa que nos permite realidad mixta, básicamente. Es un vínculo entre la realidad y estos espacios virtuales. Con un video de una cosa, pude ir la cosa a estos espacios virtuales. Aquí hay un planetita. Bien. Pero bueno, varios ejemplos hay. La gente está feliz subiendo todo lo que encuentra de algún significado u otro a esta plataforma. Para que la gente la suba a sus videojuegos y lo use en sus espacios virtuales. Estamos empezando a hacer clores virtuales de todo. Luma Labs es la herramienta gratuita para hacer esto. ¿Qué más puede haber? Bueno, por ejemplo, uno puede querer herramientas de productividad. Bueno, esta se me fue por acá antes con las de productividad. Y pues bueno, para cualquiera que sea su área de trabajo, tener una inteligencia artificial que le ayude, más allá de la de Siri, que no, que te dice cuándo tiene agenda. No, esta te ayuda como si fuera un asistente. Estaba haciendo lo mismo que uno, investigando en este caso. O aquí en Notion, revisando tus tareas, tus contactos, tus opciones en la vida y dándote sugerencias. Entonces, este es Amaricad, no tengo tiempo de ver este video. Bueno, en este caso todavía está en inglés, pero ya lo van traduciendo algún día para video en español. Y una URL que ve videos de YouTube por uno. Si uno ya ni ve videos de YouTube puede ver, pues ya ni eso. Hay tiempo para eso. Por cierto, si ustedes quieren compartir este video, están en toda la libertad. Los que están inscritos tienen el certificado, eso sí, pero no pueden compartir el conocimiento. Este es un video de YouTube que está abierto al público todo el año para que lo compartan y lo muestren. O lo guarden por ahí en favoritos si lo quieren ver después. Pero bueno, si no tienen tiempo de ver videos de YouTube, ya saben que pueden resumirlo por acá. Y si son programadores, les recomiendo pagar por algunas de estas herramientas de desarrollo. Otras pueden ser gratuitas, pero pues las mejores inteligencias artificiales, por ejemplo, esta propia GitHub, cobran un poquitico. Amar, pues al principio puede sonar mucho, pero algunas que valen la pena. Otras que no, tengan cuidado, hay otras que no. No, entonces cualquier inteligencia artificial. ¿Qué más puede ser de productividad? Si quieren aprender inglés rápido, ni openenglish.com, ya hablen directamente con la inteligencia artificial. Si no era esa pues de chat GPT o la que era conversacional. Por lo menos esta de chat BOTS y servicio al cliente. Si les va el nivel de una conversación humana. Luego tenemos. Bueno, ya no destacan un poquito el tiempo. Entonces, tenemos otro poquito de herramientas que mostrar. Vamos a ver si alcanzamos a mostrarlas en la tarde. Les dejo los repositorios nomás. Si ustedes tienen dudas, ¿dónde encuentro todo esto? Pues van a Google. Pero también está herramientas de inteligencia artificial que te comparten herramientas de inteligencia artificial. Y estos repositorios, en caso de que no tengamos tiempo de hablar ahorita de ellos, que son muy importantes. Este que es pago y este que es gratuito. Tenemos un tiempito para preguntas. Me informan por acá. Antes de cerrar esta charla, nos hará nuestro invitado estrella de hoy. Así es, Pablo. Muchísimas gracias por esa presentación que acabas de brindarnos. Me parece que fue muy, pues a modo personal, muy enriquecedora. Y por esos conocimientos que nos acabas de transmitir. Vi que estuviste respondiendo varias preguntas en el chat. ¿De pronto nos quedó alguna pendiente o alcanzaste a responderlas todas? No, solo respondí una que me llamó la atención ahí mientras estaba esperando un prompt para generales. Perfecto. Entonces te voy a leer algunas que veo por acá. Nos dice... ¿Puedes mostrar una imagen que combine el campo y la guía? Ah, listo. Si había un buen prompt ahí. Listo. Claro que sí. Y vamos generando esa imagen. Si quieres me vas leyendo otra. Ahí. Mientras se la genero y les muestro una sugerencia de prompt. Por aquí. Perfecto. Por aquí nos dicen también. Bueno, espérame. Yo reviso. ¿Puedo conectar ChatGPT con alguna aplicación del agro? ¿Qué tan factible es esto? Sí. ¿Qué tan fin? ¿Qué tan roce es esto? ¿Qué tan hata que combine la pregunta? ¿Qué tan you can say? hay que ponerle más específico y aquí puse granja tradicional para que se pegue de eso y finca término más local pero punto finca solita no la agarra y automatizada matizar cultivos o podemos cultivos automatizados para que sepa más a la fija miren que puse una sumita esto significa que es como una coma un son dos términos en paralelo que ella agarra para pensar y vamos a ver los resultados y la segunda pregunta que era de conectar chat gpt ya lo habíamos respondido sobre la que respondimos durante la charla aunque perfecto y salieron entonces ok listo entonces por aquí pues hay digamos preguntas relacionadas con lo que yo les hablaba inicialmente del qr me gustaría pues como volver a hacer esa claridad el qr es un formulario de validación del conocimiento la idea es compartirlo el día de hoy finalizando esta jornada estamos finalizando más o menos a mediodía lo ideal es que ustedes hayan estado con nosotros el día de ayer y el día de hoy al finalizar vamos a compartir ese formulario para que puedan ingresar validar los conocimientos que tuvimos en estos dos días de evento tecnológico y de esa misma manera poder validar si están en cena sofía plus y también apuntar cotocopia de la célula esto es finalizando la jornada del día de hoy para que estén ahí súper atentos que vemos que hay mucho interés en las personas para poder obtener esa certificación del cena entonces bueno pablo la verdad a ver voy a seguir leyendo por aquí dice como tal nos dice vigo como tal toda y a utilizará el primer parámetro como gancho para para inicializar esto es más como un comentario pablo no sé si de pronto quieras decirnos algo al respecto sí exacto eso lo menciona favorita sobre todo cuando usamos la coma la inteligencia artificial le dices haga tal cosa coma de detalles diga tal otro pero lo primero que le dijiste es lo que ella va a hacer y en su lenguaje de nuevo lo primero que ella te responde es lo que te entendió que querías que hiciera esta suma no funciona en todas pero es un truco digamos en de generación de pronto estos pronto ya empezaban desde la época de google antes de que esto fuera por inteligencia artificial desde se salta a eso eso que decías para dejar como un paralelo para que estos tres términos en este caso granja tradicional cultivo aguacate monitoreado y riego automatizado entren con la misma fuerza a la matriz y nos genera pues aquí el riego automatizado el cultivo aguacate y su granja por aquí bien colombiana si entonces para evitar eso que decís en vez de usar coma usamos suma el resto si esto en general toda la razón y listo yo creo que ya no tenemos más de esta charla me dicen y así que pasamos al invitado especial así es pablo pero no sé me gustaría saber si podemos como responderle a danny ruiz para no dejarlo pues como con 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 su pregunta dice que parámetros son necesarios para obtener una respuesta óptima con la inteligencia artificial bueno y que te diga yo es todo un arte es cierto lo que veníamos mencionando depende para que es la inteligencia artificial si es la de texto que estamos dando generación de texto presente parámetros que se concentrarán en eso llegó que vamos a tener una charla pero para estas de imagen necesitamos primero si esto quieres que sea como una foto no tienes que decir nada pero si quieres un estilo o algo en específico lo tienes que especificar al óleo cuadro al óleo y ya te cambia todo y estos son detalles necesarios por si acaso que si habría que incluir pero más que que haya que incluir experimenta sientes del libro experimentar busca más bien cómo ir incluyendo los parámetros de tal manera que la salida si sea lo que tú querías en un oficial y tú lo puedes poner a regenerar las respuestas a la variación en la que mejor le fue quedando algunas va a ser a la fija que se haga el pronto otras que no y lo más importante es que no vaya a estresarte por darle mucho detalle del que pueda eso sí no se lo es de corrido como si fuera una persona real mientras más se lo puedas ir fragmentando y estructurando para que lo importante sea lo primero y lo detallado lo último mejor pero ya eso es un juego como cuál es el pronto perfecto depende de la aplicación y pues de la interfaz humano máquina y en ese momento esto pablo no muchísimas gracias por por todo lo que acabas de compartirnos por todos estos aprendizajes me parecen la verdad muy muy valiosos y gracias por estar acá con nosotros pablo y pues por ayudarnos también hay en el chat con las preguntas que han tenido nuestros nuestros espectadores el economista joseph schumpeter describe que el principal objetivo del empresario es innovar esto es aplicar las inversiones tecnológicas a usos comerciales e industriales lo cual otorgará una situación de monopolio temporal con beneficios extraordinarios de esta manera el factor de crecimiento de la economía capitalista será la innovación la innovación resulta de la identificación de problemas y la creación de alternativas de solución como tal se generan nuevas tecnologías nuevos procesos formas diferentes de hacer las cosas para que esto ocurra es necesario la interacción entre empresas que tienen el problema y empresas o emprendedores que puedan resolver los países desarrollados entendieron que para crear cultura de la innovación es necesario crear ecosistemas que fomenten la investigación el desarrollo tecnológico y el emprendimiento como resultado de esto se logra crear nuevas empresas de base tecnológica y el desarrollo de nuevos productos permitiendo así aumentar la productividad y la competitividad de los sectores productivos el tecnoparque como parte activa del sistema senoa es un actor del ecosistema innovación que promueve los procesos de desarrollo y apropiación de la tecnología para ello realiza actividades de difusión como eventos e informes técnicos con las oportunidades para el desarrollo tecnológico y acompaña a empresas y emprendedores para la creación de productos con esto busca fomentar la cultura de la innovación la línea de biotecnología actualmente trabaja biotecnología vegetal biotecnología molecular aplicado a plantas y microorganismos agroindustria alimentaria y con ese útil estas son orientadas para la generación de valor en los sectores productivos agroindustriales de la región como son lácteos aguacate cannabis sacha inchi fruta pequeña aromáticas y hongos entre otros la línea de ingeniería y diseño actualmente trabaja las siguientes áreas diseño mecánico diseño de producto sistemas cad cae cam análisis dimensional e ingeniería inversa estos son orientados a fortalecer las industrias 4.0 para la creación de maquinaria equipos herramientas o partes que permitan desarrollar mejoras en sectores industriales manufactureros agroindustriales e inclusive aeroespaciales la línea electrónica y telecomunicaciones actualmente trabaja las siguientes áreas internet de las cosas desarrollo de sistemas embebidos procesamiento de señales procesamiento de imágenes instrumentación electrónica todos estos orientados en procesos de industrias 4.0 en los cuales impacta directamente en los sectores agroindustriales industriales y servicios la línea de tecnologías virtuales trabaja el desarrollo de software aplicaciones web y móviles en cuatro áreas como son inteligencia artificial realidad aumentada sistemas de información geográfica y analítica de datos estos son procesos que se orientan a la transformación digital e industrias 4.0 los cuales impactan directamente en sectores como servicios turismo e industria de la transformación digital y servicios turismo ser tratados más encerradable si aplicado a la transformación digital de nuestras áreas de la transformación digital y de la transformación digital de los mercenarios para completar el proyecto nacional y de las aciertas más encerradables las estaciones instituciones del proyecto nacional de la automóviles Gracias por ver el video. 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 Entonces, bueno, sin más preámbulos, entonces le voy a dar paso en estos momentos al doctor Reynel Castrillón. Él viene de la Universidad Católica de Oriente de la UCO y nos va a hablar sobre avances recientes en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. A Reynel le agradecemos por estar acá con nosotros y adelante. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación. Pues es muy importante que este tipo de eventos se realicen en la región. Conocer un poquito acerca de la actualidad tecnológica y también cómo esa actualidad tecnológica impacta el contexto local. Voy a hacer una primera aclaración. Es interesante que digan que soy experto en inteligencia artificial, pero ser experto de un tema tan grande y donde hay tantas posibilidades y donde cada día se hacen desarrollos que son impresionantes y que no importa que te los hayan anunciado con uno o con dos meses de antelación. Igual te sorprendes cuando salen, pues va a ser muy difícil. Yo podría decir, podría definirme más bien como un usuario de la inteligencia artificial. Y bueno, y también recién yo comencé a trabajar en este tipo de temas en el año 2019, que tres, cuatro años de experiencia en un campo tan nuevo y tan variante, pues también es un poco complicado. También, ¿por qué estoy acá? Bueno, resulta que hace dos meses la alcaldía de Río, junto con la Universidad Católica de Oriente, programó, realizó un evento sobre reflexión de inteligencia artificial. En esa ocasión trajeron al profesor Raúl Sierra de la Universidad de Vigo, de España, y él iba a hacer un análisis desde la sociología de todos los impactos que podría traer la inteligencia artificial. Tanto aspectos positivos como aspectos negativos. Entonces, a mí me invitaron para que realizara esta presentación que les voy a compartir el día de hoy, que básicamente es dar un poco de contexto acerca de lo que había en ese momento y lo que hay en este momento. Hay algunos temas de hace dos meses que han cambiado completamente, o sea, en cuestión de días, casi que en cuestión de horas, esto está cambiando. Entonces, aquello que era una realidad o una verdad en ese momento, pues ahora ya es un poco cuestionable. También, dado que el evento es de inteligencia artificial y que han habido varias ponencias, pues es posible que algunas temáticas, definiciones y aspectos que yo diga se van a repetir. Entonces, pues pido excusas al respecto si es algo ya sobreentendido para todos y si por el contrario no es algo que se conoce o no es algo que se ha trabajado, pues en la etapa de preguntas ampliamos un poquito más de ese aspecto. Entonces, yo digo que yo comencé a trabajar en este tema a nivel de curiosidad en el año 2019. Yo estaba realizando, estaba comenzando mi doctorado en Ingeniería Electrónica y Procesamiento de Señales y Ciencias de la Computación. Entonces, mi objetivo era trabajar con la enfermedad de Parkinson. Al mismo tiempo, estaba, eso era básicamente algoritmos de Machine Learning, de aprendizaje automático y estaba surgiendo o se estaba poniendo con más fuerza el tema del Deep Learning, el aprendizaje profundo. Simultáneamente, se acercaba el cumpleaños de mi papá, entonces yo he tenido la mala fortuna de no saber nunca qué regalarle a mis papás. Siempre que les doy algo, me lo agradecen con todo el cariño, pero si es ropa, si es algo por el estilo, no lo terminan usando. Entonces, me doy cuenta que definitivamente no sé escoger un buen regalo para mis papás. Entonces, yo estaba experimentando con una red neuronal que servía para pintar, para pintar imágenes. En ese momento, todo era un poco más libre. Entonces, la red neuronal no solamente te la proponían en un paper o en un blog, sino que directamente te liberaban el código. Hoy no es tan así. Entonces, yo descargué el código, lo ejecuté en un collab, en un repositorio de Google. Y vi que servía para colorear imágenes a blanco y negro y que lo hacía muy bien. Una prima colocó un estado de mis abuelos que ya murieron hace más de 25, 30 años. Los papás de mi papá, los padres de mi papá. Y la imagen era una imagen de WhatsApp en un estado, foto de foto, muy viejita, en blanco y negro, pero estaban mis dos abuelos juntos. Yo no conocía esa foto y no sabía, de hecho, que existía una foto de mis dos abuelos juntos. Entonces, yo dije, a ver, vamos a interesar, vamos a unir esos dos aspectos. La dificultad de darle un regalo a mi papá con esto que recién estaba aprendiendo, esto de las redes neuronales profundos y cómo funcionaban. Tomé esa fotico y comencé a procesarla con este tipo de técnicas. Entonces, la red neuronal, básicamente, se llama The Oldify. En este momento también se podría descargar y también se puede hacer pruebas. Y es algo que se conoce como una red GAN, una red generativa. Una red generativa es una red que consta de dos partes. Una parte que es discriminante y otra parte que hace el papel de clasificador. Entonces, el ejemplo, como te lo, te venden las redes GAN, es que tenemos dos redes neuronales que funcionan de manera independiente. Una que es experta en generar obras de arte falsas y otra que es experta en detectar obras, obras de arte falsas. Entonces, cuando una obra es falsa, el discriminante la detecta como falsa, pero ese aprendizaje lo utiliza el clasificador para mejorar su capacidad de engaño. Entonces, son dos redes neuronales interactuando y ese fue un concepto muy novedoso en el año 2016, cuando surgió de la mano del profesor Ian Goodfellow, que fue su trabajo de doctorado. Bueno, entonces, leyendo sobre este tema y aplicándolo con esta red neuronal que servía para colorear, pues esto era lo que te vendían en la página o en el blog, porque realmente en ese momento era un blog. En este momento ya es una empresa, pero en ese momento era un blog. Entonces, yo tomé la foto de mis abuelos, que es esta que yo tengo acá. La traté de mejorar manualmente lo mejor que pude con los programas normales de procesamiento de imágenes. Traté de mejorar la resolución con otro tipo de red neuronal, porque en ese momento también la ultradefinición estaba haciendo un aspecto interesante a trabajar y la pasé por la red neuronal. Y este fue el resultado que obtuve. La imagen no es perfecta, la imagen tiene fallas, pero a mí me pareció muy bonita y muy interesante. Entonces, lo que hice fue, la mandé a imprimir y la coloqué en un marquito y ese fue el regalo que le dio mi papá. Creo que en este momento, pues ustedes ven mi cámara, entonces aquí yo tengo la fotito que le regalé. Mi papá no se lo esperaba, no soy de ese tipo de regalos, entonces, claro, y tampoco conocía la foto. Entonces, esa mezcla de nostalgia, de tristeza, de alegría y de sorpresa, pues fue muy bonito. Y la verdad es que fue un regalo que le gustó mucho, a pesar de que el resultado final, pues tiene, tiene defectos. Si las personas se fijan en la parte del cuello de mi abuelo, de mi abuela, pues el, el, la red neuronal no funcionó muy bien. Pero para mí, en ese momento y en este momento, me parece algo completamente sorprendente. Recientemente, para esta presentación, yo dije, voy a volver a intentar, que en este momento, el resultado que obtendría. Entonces, probé en una herramienta para pintar color. En cada uno de los casos estoy dejando los links, por si en algún momento alguien quiere probar, haciendo la aclaración de que muchos de estos, de estos, de estos links corresponden a herramientas que en su momento eran gratuitas, pero aplicaciones en la parte gratuita, porque eso es un aspecto para la reflexión. O sea, realmente, todos estos desarrollos tan bonitos que nosotros estamos viendo, todos los días te llega una noticia de una nueva aplicación, pues es gratis por un momento, pero después te la cobran. Pero bueno, eso lo, lo dejaré como para la parte. Y bueno, aquí utilicé otra prueba en la que tomaba la foto anterior, que ya es una versión mejorada, y le ha sido una especie de suavizaje. Pruebe si la máquina que él creó, si el robot, si el androide que él creó, tiene inteligencia o no. La película a mí me parece muy tensa, muy pesada, posiblemente algunos de ustedes la han visto, otros no. Yo la vi una vez y no quiero volver a verla, porque me generó mucho cansancio emocional. Pero, si la quieren ver, muy, muy recomendada. Y ahí se plantean precisamente estos aspectos. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué se puede decir que una máquina, que algo que es sintético, tiene una inteligencia? Entonces, algunos hablaban, no, es que la inteligencia está directamente relacionada con el sentido del humor. Bueno, pues, herramientas de modelos de lenguajes, pues ya te cuentan chistes y pueden tener un diálogo coloquial con uno. Otros hablaban, no, es que está la prueba de Turing. La prueba de Turing fue algo que propuso Alan Turing, uno de los padres de la informática, según la cual, para poder determinar si una persona, si algo es humano o si algo es artificial, pues, o si tiene esa inteligencia, lo que se hace es que se le somete a dos tipos de preguntas, tanto al humano, que es el control, como a la máquina, se le somete a un conjunto de preguntas. Las máquinas que se muevan, que tengan elementos similares a los de los humanos o a los de la naturaleza. El Machine Learning, que es un caso particular dentro de la inteligencia artificial, donde a partir de datos nosotros construimos modelos predictivos, por ejemplo, la visión por computador, donde tratamos de enseñarles a las máquinas la manera como nosotros percibimos, como somos conscientes de la realidad. Y bueno, lo que más atención ha llamado en los últimos meses, que es todo el tema del procesamiento del lenguaje natural, donde están incluidos todos los modelos de chat. ¿Cuáles son los avances de la robótica en la actualidad y dónde se aplican? En el campo aeroespacial. Si vamos a mandar un robot a la Luna o un robot a Marte, ese robot debe crear rutas, debe reconocer patrones, debe tomar decisiones, debe resolver problemas. También vemos este campo de la robótica muy avanzado, en todo lo que tiene que ver con la automatización de la inteligencia artificial. Yo me muevo en un pedacito muy específico, que es el aprendizaje automático. Todo lo que tiene que ver con modelos de recomendación, tanto en plataformas de compra como en plataformas de streaming, está directamente relacionado con Machine Learning. La detección de una mayor, dado que todo es tan virtual, dado que tenemos tantas posibilidades de manejar el dinero, que cada vez el dinero físico es menos utilizado, entonces la posibilidad de que hayan fraudes se incrementa. Yo creo que todos en algún momento hemos sido sujetos de algún intento de fraude. Espero que nadie haya caído en alguna situación de esta, pero que continuamente nos están bombardeando con esa posibilidad, pues es una realidad. Entonces, claro, los algoritmos, los bancos, también deben preocuparse por crear modelos, de tal manera que esto sea más evidente, y esto se hace a partir de Machine Learning. La siguiente área de la inteligencia artificial, pues sería la visión por computador. Básicamente trata de trabajar con imágenes, es muy complicado. Desde el punto de vista computacional, es muy, muy complejo trabajar con imágenes. En la imagen hay una cantidad impresionante de información. Entonces, procesar, de hecho, me da, pues en este momento, hasta un poquito de vergüenza recalcar que existe chat GPT, y que existen estos modelos de lenguaje y que vienen lenguajes de lenguaje cada vez con más potencia y que nos van a cambiar completamente la manera como percibimos el mundo y que todos ya de una u otra manera somos usuarios de este tipo de herramientas y que ya las vamos a incorporar y que ya dentro de unos meses vamos a estar preocupados por la novedad y no porque ya este tipo de tecnologías haya permeado nuestras vidas. Entonces, dentro de los modelos de lenguaje, pues tenemos aquellos que están relacionados con BLEEP, por ejemplo, que es un tipo de modelo de arquitectura de red neuronal que hace que las máquinas reconozcan patrones en imágenes. Entonces, en mi caso particular simplemente desisto, pero que sé que esto va de una manera tan impresionante que llegará el momento en el que nosotros no vamos a querer interactuar siquiera con un humano porque el chatbot va a funcionar muy bien. Y bueno, la gran revolución surgida o que ha crecido a partir de noviembre del 2022, estamos hablando de algo menos de un año de ChatGPT en su versión 3. ChatGPT, que utiliza un tipo de herramienta generativa conocida como transformadora, hay cantidades muy grandes de texto, modelos desde 45 terabytes. Esto es ChatGPT en su versión 3. Ya a partir de toda esta revolución, las nuevas empresas que van a sacar estos nuevos modelos están siendo muy cuidadosos con la información que liberan. Al fin y al cabo, esto es mercado y al fin y al cabo están compitiendo. Entonces, imagínense cuánto sería 45 teras de información. Entonces, yo coloco aquí como algunos datos para que se entienda. Si nosotros imprimiéramos toda esa información valiosa de libros, de artículos, de noticias, y lo pesáramos, pues pesará ya lo mismo que un avión comercial. Entonces, imagínense tener un amigo que conoce de todos los temas posibles, que tiene esa información reciente y que te va a responder en cuestión de segundos. Es mucho más confiable que la respuesta casi que te podría entregar otro tipo, otra persona. Yo leo un libro y a las tres páginas si me hacen una pregunta puntual, posiblemente no la sé responder. Y otra aproximación dice que si nosotros leyéramos toda esta información, comenzáramos a leer la información hoy, a una rata de 300, una información que hablaba que habían surgido en esa sola semana mil aplicaciones que utilizaban inteligencia artificial. O sea, es una cantidad impresionante, es una cantidad monstruosa. Uno no va a estar contextualizado. Es tan así que a mí todos los días me dicen, ve, ya probaste esta herramienta, ya probó esta otra herramienta, ah, se lo puedes hacer con una herramienta de inteligencia artificial. Y yo no... Porque usted carga un PDF en la página y usted habla con el documento. Entonces, le preguntas cuál es la idea principal, cuáles son los aspectos más relevantes, cuál es la principal conclusión. Y si hay una pregunta que no viene en el texto, pues él te dice que no, que eso no estaba presente, que eso no fue aclarado. Entonces, para hacer lecturas rápidas de documentos, eso a los investigadores, a las personas que trabajamos en el campo académico, nos facilita muchísimo la vida. Pero al mismo tiempo, a los académicos nos trae problemas, porque ya hay problemas de resúmenes, de ensayos que les coloquemos a los estudiantes, o a ustedes como estudiantes, pues ya no vamos a saber si hicieron ese ejercicio de manera concienzuda o si simplemente utilizaron unas herramientas como estas. Pero si las utilizamos de buena manera, pues es una herramienta importantísima, porque nos va a aumentar el porcentaje de lectura y entendimiento, porque es que muchas veces cuando uno lee un documento técnico, puede que lo leas, pero no necesariamente lo entiendes. Entonces, aquí uno le puede decir a ChatPDF que te lo coloque de una manera sencilla. Hace cinco meses, cuatro, yo ChatPDF era de manera gratuita. Ya, pues, de manera gratuita para que te engancharas en este momento. Pues ya es una plataforma de pago. Aún después, utilizando uno o dos documentos por día, haciendo una cantidad limitada de preguntas, sigue siendo válido, sigue siendo interesante, pero si ya lo vas a utilizar, lo vas a incorporar a diaria, pues ya tienes que pagar al rededor de cuatro dólares. También están las redes neuronales para transferencia de estilo. Transferencia de estilo es básicamente, voy a tomar una imagen patrón, voy a tomar una imagen de entrada y lo que voy a hacer es convertir la imagen de entrada a la forma de la imagen patrón. Es como de las primeras aplicaciones que uno hace en Deep Learning. Si yo tengo un curso de Deep Learning, pues, esta sería mi primera práctica de laboratorio. Cómo realizar esto y cuál es la matemática que hay detrás. Se obtienen resultados muy bonitos. Pero, de aquí comienza un poquito también los aspectos negativos de la inteligencia artificial. Porque con este tipo de transferencia de estilo, pues, yo puedo convertir una cara a otra cara. Puedo hacer creer que una persona es otra persona. Puedo hacer transferencia de la voz. Puedo convertir el texto, la voz, leída o dicha por una persona, con otro acento y con otra tonalidad y hacer creer que es otro tipo de persona. Y aquí es donde surge todo el tema de los deepfake. Pero, como modelo, es algo muy, muy bonito. Aquí tengo otro videito que tampoco voy a mostrar, que es de un curso que se llama Deep Learning, que es del MIT, que está de antes. Coloca un video de Obama, quien era el presidente en ese momento cuando montó el curso. Y Obama lo que hacía era invitar a los estudiantes a hablar de la importancia del deep learning y invitar a los estudiantes a matricularse y a disfrutar mucho, pues, de todo el aprendizaje que se diera en ese curso. Y al final el profesor dice, o el mismo Obama dice, que es un video falso, que tanto la voz como el rostro son generados de manera artificial mediante una red neuronal para transferencia de estilo, perdón, para transferencia de estilo. También, este es otro video, les dejo el link, dado que no se los puedo presentar, que hace la transferencia de estilo, pero pues a una etapa ya, 2023, donde ya uno manda un video a esta empresa, porque es una empresa, y ellos mediante inteligencia artificial, te devuelven el video con los efectos que usted quiera. Si usted a cuestión de clics y de pagar algo, todavía era una plataforma cerrada, creo que hace poco me llegó el correo, colocar mis videos y ver los diferentes efectos que se podrían obtener, pues ya lo podría hacer. Y es algo impresionante, los invito a ver el video o entrar a la página, porque es completamente descrestante, o sea, es ver en un video local efectos de película de altísimo presupuesto. Otra herramienta que yo utilizo, esta sí la utilizo y me gusta muchísimo, se llama WhisperJazz. Whisper es una herramienta que hace transcripción. Entonces usted le pasa un audio, por ejemplo el de esta conferencia o el de este video, y todo lo que yo estoy diciendo, pues WhisperJazz es capaz de entenderlo y de transcribirlo. Yo le decía a la secretaria de acá de la facultad, cuando vamos a las reuniones, ella va con una grabadorcita y después escucha segundo por segundo la grabadorcita para saber qué fue lo que se dijo en la reunión. Ya este tipo de herramientas, no, ella en su celular graba lo que dijimos en la reunión y lo pasamos por WhisperJazz y simplemente te va a devolver todo el odio transcribido a una calidad impresionante y en unos tiempos supremamente cortos. O sea, videos de 45 minutos, una hora, te los transcribe en 15 segundos. En su momento era un modelo muy funcional, en su modelo estamos hablando hace dos meses, era un modelo muy funcional con todo abierto en este momento, como hace parte de OpenAI, lo mismo que Dalí, lo mismo que ChargyPT, pues ya está el mucho para crear mis presentaciones, pero estoy seguro que es impresionante. De hecho, le dije a la API y todo va a ser. De meta, de SAM, podríamos obtener resultados muy superiores a los que nosotros obtuvimos en su momento, que era de un 75%. Y bueno, algunos elementos para reflexión, ahí más o menos en el tiempo, algunos elementos para la reflexión. En el mes de mayo surgió una canción, no se la puede colocar por las mismas reflexiones, una canción creada por una inteligencia artificial, realmente hecho el que hubo con inteligencia artificial. La canción fue, el audio fue generado en ChargyPT, hay redes neuronales para hacer la construcción de audio, se utilizó una canción compleja, y crearon este video que supuestamente canta un grupo que se llama The Weeknd, y otro, y un rapero que se llama Drake. Si alguien conoce a The Weeknd y Drake y escucha esta canción, como las voces de ellos son tan particulares, usted en ningún momento se le va a pasar por la cabeza, que eso corresponde a una inteligencia artificial. El video se subió a Spotify, se subió a YouTube, la cantidad de reproducciones que tuvo en cuestión de horas en el primer día, fue impresionante. O sea, no solamente se generó audio, se hizo esa transferencia de estilo, sino que le gustó a la gente. La situación es que lo tuvieron que bajar inmediatamente de todas estas plataformas, han tratado de desaparecerlo en internet, pero nosotros sabemos que cuando algo se desvanece, pues es muy difícil que desaparezca, porque se venían demandas, porque según los abogados se estaban violando sobre derechos de autor. Entonces fue un escándalo. Gracias. 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 ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Medidas legales contra campus analista? O que fueron muy tibios en la manera de reaccionar. También en el mes de mayo aproximadamente, pues varios científicos y personas muy reconocidas dijeron, esto hay que pararlo. O sea, se nos está yendo esto de las manos. Nosotros no somos capaces de controlar. ¿Qué hacen las máquinas en este momento? Nosotros ni siquiera nos hemos sentado a reflexionar acerca de si eso es bueno o malo Y qué impacto va a tener en la economía del mundo y en el mundo como tal. Esto ya está lanzado. O sea, son muchas empresas trabajando en el tema, son muchas personas trabajando en el tema. Muy difícil decir que todo el mundo se va a poner de acuerdo a decir, oiga, esperemos un poquito, frenemos, pensemos bien qué vamos a desarrollar, porque ni siquiera creo que las mismas personas que están desarrollando conocen el impacto. También hubo un escándalo en su momento con respecto a ChatGPT en Italia y en algunos países de Europa, donde se comenzó a prohibir. Y la razón por la que se comenzó a prohibir es que había una, una dice que era porque la información de pago, la plataforma de pago, el ChatGPT 4, estaba dejando expuestos los datos del pago de las tarjetas de crédito. Y la otra es que dentro de las condiciones de uso de ChatGPT, decía que allí, pues iba a ser utilizado para el mejoramiento del modelo. O sea, que eso no era que usted hablaba con ChatGPT y se terminaba la información, sino que toda esa información iba a estar grabada y guardada para mejorar el modelo en el futuro. Pero bueno, eso ya lo corrigieron y se quitó esa prohibición. También se habla mucho de las carreras comprometidas. Pues es un tema que a mí me preocupa, porque en un artículo también de abril de este año, pues digamos que antes de ChatGPT, pues los profesores no teníamos tanto riesgo, que es la parte que nosotros vemos, es esta parte de la, de la izquierda, pero después de la aparición de ChatGPT y de los modelos de lenguaje, pues una de las carreras que aparentemente más se va a ver afectada puede ser la de los profesores y para mí tiene sentido. Yo con ChatGPT soy capaz de armarme un plan de estudios casi sobre cualquier tema. Y me va a dar las referencias precisas, me va a decir por dónde arrancar, me va a decir qué debería aprender. O sea, va a sustituir en muchos temas lo que somos los profesores. Y bueno, y con la aparición de las novedades de ChatGPT de esta semana, pues el programador les parece siendo otra de las profesiones que es, eso sin contar, pues, de artistas, y con la aparición de las novedades de ChatGPT. Gracias. 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 Bueno. Muchas gracias. Después altos litigios, 라 organismo, cambiando justamente es proveerle a un sector, el sector de transporte público que no ha tenido pues como esas posibilidades de tecnificarse tecnológicamente y proveerle posibilidades, eso es justamente lo que nosotros estamos aportando, le estamos aportando a los usuarios una posibilidad de tener un transporte público integral que le favorezca y se adapte a sus necesidades con base en la tecnología y en lo que nosotros podemos llegar a proveer. Lo que nos diferencia del resto yo diría que es pues primero que es un emprendimiento de nosotros, de los que somos usuarios del transporte público, eso primeramente nos da una visión más cercana de cuál es nuestro foco y a cómo lo queremos desarrollar, segundo que queremos proveer de un transporte público integral, queremos hacer que el usuario tenga en bandeja de plata todas las posibilidades que tiene el transporte haciendo uso de la tecnología, que no tenga que recurrir a la búsqueda de información, al voz a voz, a preguntarle a amigos, a familia, sino que tenga todo en una aplicación móvil que le permita con base en sus necesidades llegar a una solución para moverse de un logro. Entonces es en optimización, reducción de costos, ya que a la hora de implementar un software se requieren distintos servicios de otras entidades y eso como tal, tratar de minimizar los costos siendo algo más óptimo. Gracias. 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 Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Como mi compañero les está diciendo, pues la idea es que hoy exploremos la herramienta un poco más y que podamos empezar, digamos, a profundizar y que ustedes puedan crear sus propios metaversos y que esto sea una herramienta muy importante para ustedes, tanto en lo productivo como en conocimiento como tal. Me gustaría que ahorita van a dejar en el chat un link el cual sería para ingresar a este metaverso. Por lo tanto, me gustaría que las personas ingresaran acá y que pudieran también tener de pronto la experiencia acá en el metaverso como tal. Entonces, ahí en el chat van a dejar como tal el link para que puedan ingresar acá a este espacio virtual. Como para recapitular un poco de lo que vimos ayer, pronto algunas personas no estuvieron o tuvieron de pronto inconvenientes. Básicamente lo que vimos fue un trasfondo ya más, digamos, más teórico, más de lo que han hecho algunas empresas con el metaverso. Vimos empresas como, of course, que aquí en Colombia ya están incursionando en este mundo del metaverso. Muchas empresas que están vendiendo por el metaverso con este tema de criptomonedas. Esto no es ajeno, como yo les dije ayer, a la inteligencia artificial. Al contrario, es algo que se está usando mucho. Básicamente eso, digamos, por este lado. Aquí tenemos pues como el temario que vimos ayer realmente. Pues como si quieren de pronto profundizar más pueden ver la grabación del día de ayer que ahí está todo en YouTube. Ayer tuvieron las chicas el equipo de nosotros de Tecnoparque, de desarrollo de software. Unidas personas, pero bueno, vamos aquí a interactuar un poco con este espacio. Más que todo para que ustedes conozcan cómo podemos crear estos espacios. Listo. Podemos ver acá, yo tengo dos esferas acá, que es esta esfera y esta otra esfera. Estas dos esferas, ¿qué son? Básicamente son otros espacios que ya se crearon. Estos espacios los creamos en conjunto con los expertos y son proyectos como tal. Este me gustaría mostrárselos. Vamos a ingresar acá para que ustedes vean este espacio. Este espacio básicamente está diseñado junto con la cámara de comercio. Y básicamente lo que podemos encontrar acá son los espacios turísticos o las zonas turísticas de Guatapé y del Carmen de Viboral. También se hizo en especial. Como pueden ver de pronto es un referente en este tipo de productos pues como tal que son. En estos tres puntos van a encontrar algunas cosas. Unas tantas personas como tal que están listas. Se quedó en primer lugar. Unas tantas personas. Que están listas, unas cuántas personas. Y las personas que estaban listas. Finas. Unas tantas personas. Yo les había dicho ayer que esto tiene unas herramientas que se encuentran en este simbolito que es el más. ¿Qué herramientas puedo encontrar acá? Esto básicamente es como para poner una imagen y objetos como tal. También les comento la integración de esta herramienta. Básicamente lo que voy a hacer aquí son diseñados muy bonitos. La verdad hay unos muy bien elaborados y los puedo ubicar en mi metaverso. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos básicamente a llevar no sé, por ejemplo, puedo escribir aquí cualquier referencia. Árbol también lo pueden escribir en inglés. Creo que inclusive les puede salir más más fácil. Un árbol. Entonces aquí tengo un árbol. Yo puedo coger este árbol. Simplemente le doy clic. Acá ya me está cargando. Puedo ubicar en donde quiera, ¿cierto? Esperemos que cargue un momento ahí. Ahí ya cargó. Véalo acá. Lo puedo poner por acá. Entonces miren que la dimensión me la trajo muy pequeña, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo sobredimensionar esto? Es muy fácil. Simplemente yo le doy clic acá. Yo le doy a calcular. Le doy clic acá. Me van a salir todas estas herramientas. Esta es la rotación. Si yo quiero rotar el objeto. Posición en X. En Y. Que es hacia abajo o hacia arriba. Y en Z. Que sería hacia el otro lado. Y la escala. Entonces yo quiero que este árbol sea grande. Lo voy a poner aquí. Grande. Entonces el objeto como tal ya se ve más bien en ese proceso. Voy a poner un poco más pequeño para poder ponerlo más fácil. Yo lo puedo ubicar acá, ¿cierto? Él acá tiene algunas tiene algunas algunas especificaciones como tal. Estos objetos. Ahí en este en este apartado que les mostré también puedo encontrar espacios. Por ejemplo. Yo quiero una casa. Tengo varias opciones. Inclusive tengo ciudades. Logos de ciudad. Tengo estas casas acá. Vamos a ver acá. Un momento. Yo ya le di editar. Me la tiro en alguna parte. La busco. No sé dónde me la puse. Bueno. Voy a volverlo a hacer. Voy a ponerlo acá. Voy a darle este. No sé dónde me las está tirando. Ah, ya. Acá encontré una. Entonces. Uno. Este es uno. Ahora sí. Aquí ya lo cogí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Tice. 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 Pueden, digamos, hacer espacios únicos que ustedes mismos los diseñan desde cero. Pero digamos que es, ya es otra, digamos, otra cosa. Cierto. En este momento, pues, digamos, yo asumo que de pronto hay personas que saben algo de programación, otros no. Entonces, traté, pues, como de traer la herramienta más simplificada para que ustedes pudieran entender ese, este. Hay una parte de integraciones donde yo puedo también tener esos archivos no en mi, digamos, en mi espacio, sino que los tengo en un drive. Entonces, yo en este, en este espacio de traer todos esos archivos, todas esas imágenes. Y las puedo exportar como tal a. 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 Gracias. 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 El economista Joseph Schumpeter describe que el principal objetivo del empresario es innovar. Esto es aplicar las inversiones tecnológicas a usos comerciales e industriales, lo cual otorgará una situación de monopolio temporal con beneficios extraordinarios. De esta manera, el factor de crecimiento de la economía capitalista será la innovación. La innovación resulta de la identificación de problemas y la creación de alternativas de solución. Como tal, se generan nuevas tecnologías, nuevos procesos, formas diferentes de hacer las cosas. Para que esto ocurra, es necesaria la interacción entre empresas que tienen el problema y empresas o emprendedores que puedan resolverlo. Los países desarrollados entendieron que para crear cultura y la innovación. Gracias. 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 bueno estamos teniendo unos detallitos de conexión esa fue la charla de harold sobre el metaverso estábamos viendo cómo implementar en una plataforma rápida como special en la que ya tiene todo listo pueden mezclar las texturas que habíamos visto con luma como escanear las y subirlas pueden usar esta inteligencia artificial es como herramientas de creación web para que vean esto que está haciendo cada vez más fácil conectarse con la tecnología y en conclusión pues nuestras tecnologías de inteligencia artificial se pueden llevar al agro a medida que nosotros le ayudemos a ellas de ellas está para allá en problemas digamos muy de ciudad problemas de logística problemas de entrega pero nosotros vamos a ir llevándose ese lado ahí de parte de tecnoparque no de río negro tenemos proyectos enmarcados en la nueva iniciativa campesina para que las tecnologías virtuales lleguen al campo y vamos a mostrar distintos despliegues de aquí al año entrante ahora por ahora por ahora tenemos que dar cierre a nuestro evento nuestro evento de divulgación del conocimiento de apropiación de estas nuevas inteligencias artificiales este año 2023 es el gran boom de ellas vimos que no fue el inicio en realidad pero es cuando sí ha sido puesta en boca de todo el mundo los estudiantes certificados de escena para poder encontrar ahora en pantalla el qr para el formulario de google que también dejaremos en el chat y le haremos llegar por el mismo medio oficial porque se inscribieron para que llenen el formulario llenen el formulario ahí encontrarán los datos de ustedes para que queden salir en el certificado en los datos personales para corroborar con él y encontrarán unas preguntas unas preguntas de comprensión las preguntas de comprensión de lo que hablamos en la charla sólo para verificar que estaban ahí que prestaron atención aunque saben buscar en google cierto pero muchachos muchachas muchas gracias a todos los que se conectaron en esta jornada en vivo y muchas gracias a todos por compartir luego este vídeo ya tuvimos entre ayer y hoy ocho horas de jornada de aprendizaje sobre inteligencia artificial y queremos compartir el vídeo para las siguientes a la posteridad para los que siguen cierto muchas gracias por estar aquí el economista joseph schumpeter describe que el principal objetivo del empresario es innovar esto es aplicar las inversiones tecnológicas a usos comerciales e industriales lo cual otorgará una situación de monopolio temporal con beneficios extraordinarios de esta manera el factor de crecimiento de la economía capitalista será la innovación la innovación resulta de la identificación de problemas y la creación de alternativas de solución como tal se generan nuevas tecnologías nuevos procesos formas diferentes de hacer las cosas para que esto ocurra es necesario la interacción entre empresas que tienen el problema y empresas o emprendedores que puedan resolverlo los países desarrollados entendieron que para crear cultura de la innovación es necesario crear ecosistemas que fomenten la investigación el desarrollo tecnológico y el emprendimiento como resultado de esto se logra crear nuevas empresas de base tecnológica y el desarrollo de nuevos productos permitiendo así aumentar la productividad y la competitividad de los sectores productivos el tecnoparque como parte activa del sistema acenova es un actor del ecosistema innovación que promueve los procesos de desarrollo y apropiación de la tecnología para ello realiza actividades de difusión como eventos e informes técnicos con las oportunidades para el desarrollo tecnológico y acompaña a empresas y emprendedores para la creación de productos con esto busca fomentar la cultura de la innovación asapalete 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 anu asapalete La línea de biotecnología actualmente trabaja biotecnología vegetal, biotecnología molecular aplicado a plantas y microorganismos, agroindustria alimentaria y cosmeceutica. Estas son orientadas para la generación de valor en los sectores productivos agroindustriales de la región, como son lácteos, aguacate, cannabis, sachainchi, fruta pequeña, aromáticas y hongos, entre otros. La línea de ingeniería y diseño actualmente trabaja las siguientes áreas, diseño mecánico, diseño de producto, sistemas CAD, CAD, CAM, análisis dimensional e ingeniería inversa. Estos son orientados a fortalecer las industrias 4.0 para la creación de maquinaria, equipos, herramientas o partes, que permitan desarrollar mejoras en sectores industriales, manufactureros, agroindustriales e inclusive agroespaciales. La línea electrónica y telecomunicaciones actualmente trabaja las siguientes áreas, internet de las cosas, desarrollo de sistemas embebidos, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, instrumentación electrónica, todos estos orientados en procesos de industrias 4.0, en los cuales impacta directamente los sectores agroindustriales, industriales y servicios. La línea de tecnologías virtuales trabaja el desarrollo de software, aplicaciones web y móviles en cuatro áreas, como son inteligencia artificial, realidad aumentada, sistemas de información geográfica y analítica de datos. Estos son procesos que se orientan a la transformación digital e industrias 4.0, los cuales impactan directamente en sectores como servicios, turismo y industria y industrias. Aquí aparece un informe del apoio, selecciona su perfil sobre due town. Aquí aparece un informe de炭 mankind y industria. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video